Muy bien, Miss Katia Rodríguez está recibiendo en esta mañana a un gran personaje del deporte arequipeño, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso también en compañía de nuestro señor promotor, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita Diana González, seleccionada 2008, campeonato sudamericano de menores sub-16, 2009, sexto puesto mundial, Tailandia sub-17, 2010, medalla de bronce, olimpiada de la juventud, 2011, campeona de la Copa Panamericana y en el sexto mundial juvenil sub-19. ¡Habatia! 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 Música Música ¡Habatia! representante en el mundial de Ucrania en Atletismo en el año 2013, ahora en julio ella nos da muchas satisfacciones muchas alegrías especialmente para todos los papitos declaro inaugurado estas Olimpiadas 2013 Alexander von Humboldt y a la señorita tutora, a la señorita Lisset ¡Fuerte las palmas para ellos! ¡A ver chicos, ya que está la guerra en el segundo grado de primaria! ¡Tenemos la participación de tercer grado de primaria! ¡Buenas gracias! El agradecimiento por el señor Padrino, ahí está la mascotita, a ver la mascota, saluda al público, que hay gente diciendo sí al deporte. Muchísimas gracias para los señores Padrinos y de primaria, acompañados pues de su mascota, de su señor Padrino. Y damos inicio al estilo de diversión, que es un marido. Olimpiadas Juscolianas 2016, ellos hacen presentes esta mañana por su presencia. ¿Cómo has venido a representar a este día a tu país? Saluda, saluda. A ver dónde está la gana de los años secundarios. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda. A ver, mascotitas, saluda, saluda al público. Muy bien, ahí está la aprobación 2014. A sus padres, a sus madrinas. A la aprobación 2014. ¡Vamos, señores, vamos! A los chicos, a ver, vamos. Vamos, chicos, es la tarde. Pueden por ahí, es obvio. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guidaús! ¡Espera! ¡Se acabó! ¡Muy bien! muy bien ya tenemos ganador creo la boca limpia ganador muy bien el señor azul muy lenta muy bien el primero de la de soñacoda es considerado padre hay alternativas geografía física botánica o astronomía respuesta incorrecta ganador respuesta correcta muy bien ya es señor Omar se apuró se apuró se apuró en qué departamento está ubicado el parque nacional del mamu Juanluco Loreto madre respuesta correcta muy bien caballero recibe su portazo en la cara ahí está el chalejo azul de Miguel Grau muy bien respuesta correcta muy bien muy bien la venganza del señor bien cruz cuatro cruz cuatro cruz ¡Vamos! 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 Iguales ¡Vamos! 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 Craig fadeda ¡Vamos! Los aplausos iguales, iguales. Mírala, 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 mírala. Muy bien, iguales. Ya, mírense, mírense para cantar. Mírala, mírala cuando cantes. Mírala cuando cantes. Ahí, cántale a ella. A ella, cántale a ella. Eso. Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, de verdad de Dios que sí, de verdad de Dios que sí. Toca, toca. Toca, toca. Toca, toca. Venga, baila, baila. Escucha. En el mundo me importa poco. Sí, baila, baila. Sí, baila. Así es, así es, yo juego. Vamos, con ganas. No quiero escucharte, has sido bastante, soy yo el que me voy. Eso. Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no. No ganas, eso. Vamos, ahí las piernas. Más al centro. Más al centro. Ahí, vamos, las piernas. Vamos, tírales la plata. Más al centro. Eso. Eso. Rona, 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 Rona. ¿En el litro o no? ¿Qué? ¿En el qué? ¿En el qué? Ya, todo, 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 hija. Me ayuden, por favor. Míralos, acá en el centro. Dos, tres. Repídenos que no tienen. Rona, mírales, ya, rona. Agárame eso, ven, ven, ven. Por ahí, a ver. Sí, qué fuerte, la rona. Dios, ¿dónde está? Mira cómo está. Y ya le estoy muerto. La ronaza, suelano, la rosa. Y es en el campo donde está bailando sus compañeros. ¡Gracias! 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 Gracias papi por haberme dedicado tu vida entera a darme lo mejor porque gracias a ti mis recuerdos de la infancia están llenos de felicidad porque hoy en día sigues pendiente de lo que me pasa porque a pesar de que ya no eres el mismo de antes tu amor por mi no ha cambiado ni un poquitito porque siento que cada día me quieres más ¡Feliz Día del Padre! ¡Gracias! 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 ¡A ver palmas para las chicas! ¡Gracias! 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 ¡Grana lay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HabUp, eh! ¡Gracias!